¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a poner a prueba toda la línea de Herbal Essence, Pequi y Palta. Así que vamos a estar probando tanto el shampoo, que ya lo estoy usando, ya estoy como dos semanas utilizando tanto esta línea como esta y la crema de peinar. Pero antes de dar mis comentarios voy a hablarles un poquito de cada uno de ellos, ya que este sobre todo producto se utiliza también para cabello rizado, para los que están utilizando el método Curly, lo cual también nos saborece tanto para la hidratación de nuestro cabello y para el cuidado, ¿no? Nutre e hidrata, ¿no? Lo cual tiene aceites esenciales de la palta y del pequi. Pequi se llama, que es un fruto de la selva de la Amazonía, la cual va a brindar hidratación a nuestro cabello y tiene un aroma como a maracuyá. En sí, si lo huele, tiene un aroma fuertecito. Pero antes de utilizarlo, pues dice que este producto es 100% vegano, está libre de crueldad animal y también cero sulfatos, siliconas, parabenos y 96% de ingredientes naturales. Así que en sí, así, alta tiene grandes beneficios, pero ahora vamos a ver si verdaderamente va con tu cabello y cómo es que lo deja realmente. Así que vamos a utilizar primero este y de ahí vamos a ir comentando, ya que ya lo tengo un tiempo utilizando, como bien repito, y voy a ir diciendo mis comentarios y mi experiencia. Ahora sí, vamos a poner ya a prueba, beriberi, cómo nos ha ido con los productos de Garnier, línea pequi y palta. Pero primero, miren mi cabello cómo está, está un poquito alzado, por lo mismo que mi cabello está en transición. Así que si quieren conocer un poco más de la historia de mi cabello, vayan a ver los videos anteriores. Ahora sí, voy a colocarme el tratamiento en las puntas. Vamos a colocar de medios a puntas, bueno yo puntas porque no tengo nada de medio, ya que mi cabello está muy cortito. Voy a colocar, voy a colocar, la verdad que tiene un aroma agradable como a maracuyá. O sea, el pequi tiene un aroma bastante fuertecito. Así que es agradable. Ahora sí, sobo, sobo, sobo mi cabello. Estoy ahí colocando todo el producto en mis puntitas. Así que ya estamos, ya estamos listos. Listo. Luego de haber dejado un tiempo prudente a actuar la mascarilla en el cabello, vamos a proceder con el champucito. Su consistencia es gelatinosa y tiene un fuerte olor. Vamos a aplicar en nuestro cabello, vamos a darle unos masajitos hasta que uno sienta que ya está listo para enjuagar. Será el momento ya indicado para dejar nuestro cabello libre de champú. Así que esperamos, esperamos. Ahora sí, ya estamos listos para ver el resultado final. Como se habrán podido dar cuenta, está brilloso el cabello, está sedoso, limpio y con aroma agradable. Ahora sí, pasamos al último producto de Garnier, que sería en este caso aplicar la crema de peiná. Así que chicos y chicas, ustedes según su método, ya sea curly o lacio, cual sea el tipo de cabello, con su técnica que ya están acostumbradas a realizar, pues se aplican la cremita. En este caso yo estoy haciendo scrunch, scrunch, y de paso también boto esos cabellos que se me han caído en el exceso. Perdonen, perdonen esa carita, estoy enojadita un poco, pero sigamos, sigamos aplicando hasta obtener ya el resultado final. Ahora vamos a ver ya el resultado final con toda la crema aplicada en el cabello, pues que hay una cierta definición y brillo, ¿no? Pero ya en modo seco, lo que puedo rescatar es que me he dejado con un poco frizz para las cremas anteriores que he usado. Así que me ha gustado esta línea, no es la que adoraría, pero sí he visto un buen resultado. Coméntenme, ¿qué tal? ¿A ustedes qué tal le ha parecido una buena línea? Por mi parte, sí la volvería a comprar. Y bueno, déjenmelo saber en sus comentarios a ustedes, ¿qué tal les ha ido? Si también han obtenido un buen resultado y si es que no, pues también déjenmelo saber. Yo les estaré leyendo y no olviden de suscribirse y darle like a mi canal de YouTube. Hasta la próxima, que se me cuidan.